Buenas noches a todos, bueno ya vamos a tener la exclusiva seguramente la que está realizando nuestro compañero Backman, Roberto Backman, ya vamos a tener seguramente la encuesta exclusiva de él, le confiamos en lo que está haciendo, dice que bueno hay algunas sorpresas respecto a lo que se viene dando hasta ahora en este panorama, en donde aparentemente Milley habría picado en punta, parece que no es tan así, pero hasta ahora contamos con los datos de la Universidad, de la Facultad de Psicología de la UBA, es una gran encuesta de 5.500 casos a nivel nacional, bastante representativa, lo que ves acá son los papelitos que me pega la producción como hizo Milley, viste que empezó a sacar de alguna u otra manera de una pared, decir esto fuera, fuera, bueno, Javier Milley, está seguro que esta es la de psicología, ¿no? Seguro, bueno, Javier Milley le da el 33 puntos, hay 33 puntos, le da a Sergio Massa, no se ve muy bien, está poco claro, pero bueno, lo voy a leer directamente de acá, a Massa le da el 28, a Patricia Bullrich le da el 23. Al lado, intención de voto presidente, solo votos válidos, 37-3, 32 Massa, 26 Patricia Bullrich, eso sería hasta ahí como se estaría dando según la Facultad de Psicología. Vamos con la próxima, dale, me parece bien, avanzamos. Vamos con la franja etaria, esto es buenísimo, franja etaria de 18 a 29 años, mirá lo que tiene Milley, del 100% el 48 lo vota, Massa solo el 20 y Bullrich casi nada. De 30 a 49 años, también Milley está muy, muy fuerte, Massa más o menos, y Patreso Bullrich más o menos como la general. La próxima, dale, en la próxima tenemos 50-59, ahí cae un poquito Milley, pero sigue estando bastante fuerte, sube bastante Massa y Bullrich, y bueno, en la última franja, 60 o más años, baja bastante Milley y sube mucho Bullrich y Massa. La próxima, dale, vamos con la próxima y vamos viendo los hombres y las mujeres, los hombres son los que más votan a Milley y las mujeres un poco menos, Massa tiene menos hombres y más mujeres y Bullrich tiene más o menos parecido todo. Balotage, esto es interesantísimo, preguntaron por Balotage, no sé si es el momento, pero lo hicieron, mirá si fuera entre Sergio Massa y Milley. Bueno, 20 puntos de diferencia, si es entre Javier Milley y Bullrich, ahí está más cerca la cosa, pero mirá, no lo sé, mirá la cantidad de gente que no sabría qué hacer en ese caso, con lo cual estaría bastante parejo por lo que se ve. Y después entre Bullrich y Massa, también hay un no lo sé bastante grande y la diferencia también es grande, un 49-35 es bastante grande. Bueno, con lo cual, con lo cual, vamos a volver al piso y te vamos a mostrar qué es lo que dicen las encuestas en general. Juan Esquiarete afuera, mirá en Bregma, afuera, yo te diría que Bullrich afuera y quedarían esos dos. De hecho, hoy Milley dijo eso, las encuestas que manejamos nosotros, aunque dice no tenerlas, estaría el Balotage dándose entre Massa y Javier Milley. Vamos a ver qué dice el destino, faltan muchos días todavía. Pero bueno, tenemos una placa, la noticia de Gnosis, que se ha disculpado con Milley por publicar datos erróneos. Y esto tiene que ver con las encuestas, por eso lo ponemos. Porque mientras más crece un candidato, ahora las empresas empiezan a disculparse. Imagínate si llega a ser presidente un tipo como Milley y le estás debiendo un problemita. Gnosis se disculpó con Milley por haber publicado erróneamente que trabajó 26 años como asesor en el Congreso. Después tenemos, obviamente, una noticia de perfil en donde dice que más del 70% de la platea empresarial va a votar a Bullrich. Mirá vos, ¿a dónde está el sistema? El sistema está ahí, está laburando con todo. Vamos a ver si le da o no le da. Esta es la elección del sistema. Son 30 días para que se exprese a full por Patricia Bullrich. Y ahora sí, lo vamos a escuchar a Florencio Randazzo hablando del supuesto nacimiento de Javier Milley como se dio. Dale. Porque se reían de Milley. Pero para Milley vos sos la casta política. Yo no voy a hablar mal de Milley ni de nadie personalmente, para que quede claro. A Milley lo votaron 7 millones de personas. ¿Y saben qué hay que hacer? Hay que respetar la voluntad de la gente. Demonizarlo a Milley. ¿Cómo lo demonizamos? Escuchaba recién lo que se decía. Por poco no había que hacer un informe psiquiátrico. Milley va a estar intentando imponer el miedo. Y es un error eso. Coincido con Randazzo. Coincido con Randazzo. No hay que demonizarlo. Son 7 millones de personas las que lo votaron. Por algo es. Ya vamos a llegar a lo que yo creo que puede llegar a ser uno de los síntomas que llevan, o una de las causas que llevan a estas consecuencias. Pero tiene razón Randazzo. A ver, lo vamos a escuchar en esta segunda parte. Vamos a ver si escuchamos bien el audio. La mayoría de la gente que vota lo conoce igual que vos. Creo que Milley primero no dice cosas que son tan irracionales, independientemente de que uno puede tener la opinión o no, en la misma visión que tiene Milley. Y después, naturalmente, es el reflejo del fracaso de la política tradicional, que salió en la grieta por el lado de Milley. Todo el mundo habla de Milley. Claramente, ¿no? ¿Te fijaste? Están todos los dirigentes políticos hablando de Milley. Nadie habla de propuestas. Simplemente se habla de Milley y sus propuestas, entre comillas. Fijate el tuit de Patricia Bullrich, o de Milley a Bullrich, en realidad, en respuesta a lo que había ocurrido. Dice, Patricia explosiva contra Milley. No seamos boludos. Si gana, dura dos meses y vuelve el peronismo, dice Bullrich. Que es otro análisis que hace la política, claramente. Y entonces, Javier Milley le dice, desesperado por el cargo, mismas amenazas de ambos lados. Qué decepción, una falta de respeto a millones de argentinos. Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Gran hallazgo de campaña, de frase de campaña de Javier Milley y todo su equipo. No se puede hacer un país diferente con lo mismo, ¿no? Bueno, ahora vamos a escucharlo a Milley, hablando de incoherencias a favor de, en este caso, de la venta de órganos. Si querés, vamos directamente a la venta de órganos. Yo creo que esto termina favoreciéndole a Milley. Dice, ha dicho tantas cosas que son irrealizables, que la gente lo entiende como tal, pero para romper el sistema, para figurar como un rupturista, ha dicho cosas que evidentemente no lo va a poder hacer. Y evidentemente, no sé si él sabe tampoco que lo va a poder hacer. La gente sabe que no lo puede hacer. Entonces, todo lo que diga Milley, la gente sabe que no lo hace y probablemente lo toma como una advertencia al sistema, como un patear el hormiguero. Pero, por ejemplo, te dice, no, Milley no va a privatizar la educación pública. Lo dice, pero eso no lo va a hacer. En función de estas barbaridades que dijo hace un tiempo. Por ejemplo, la venta de órganos. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? ¿Por qué, digamos, seguramente si vos tuvieras... De hecho, hay estudios que están hechos en Estados Unidos que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarías muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno. O sea, digamos, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Bueno, vamos a ver la noticia de Milley en donde dice que estamos para poner la tapa en el atadudo del kirchnerismo. Claro, Milley es un tipo hiperagresivo. En base a eso ha podido construir. Y la política le está copiando. Fijate que Bullrich lanzó un comercial muy, pero muy duro el fin de semana hablando de que va a construir una cárcel en donde los kirchneristas son cómplices del terrorismo, del narcotráfico, de los asesinos, de los motochorros, básicamente de todo. ¿No? Bueno, eso porque le tratan de robar el discurso duro a Milley para ver si va por ese lado. Esto lo hace junto por el cambio. Javier Milley, estamos para poner la tapa en el atadudo de los kirchneristas junto por el cambio. Se degrada solo, decía Milley. Claro, en el medio de tratar de robarle estrategias a Milley, aparece Cristina y hoy abrió su cuenta de TikTok. ¿Qué? Me parece muy pobre esto. Realmente me parece tan pobre lo de Bullrich diciendo que va a ser una cárcel con el nombre de Cristina, como le de Cristina abriendo un TikTok porque, muchachos, tranquilos, le están robando estrategia a un tipo que no ha ido por los canales y por las vías, digamos, comunes de la política. Me parece que no es la estrategia. A mí me parece que no es la estrategia. La estrategia hubiera sido esta, mostrar el por qué terminamos en Milley. Fijate, la noticia que tiene que ver con la mitad de los hogares en la República Argentina que viven con menos de 200 lucas por mes. Este es el problema. Pobreza. En medio de la suba de la inflación, la mitad de los hogares vive con menos de 200 lucas por mes. El INDEC informó en el segundo trimestre del año que creció la desigualdad. La semana que viene se va a conocer el próximo índice de pobreza e indigencia que podría superar el 40%. ¿Podría? No, lo va a superar, claramente. Esta es la razón de que Milley esté punteando en todas las encuestas que estamos viendo. ¿Cómo andamos, Bachman? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Todo bien? Abrimos los micrófonos, por favor, a Bachman y a Carlos Campolongo. ¿Todo bien? Estamos bien. Bueno, perfecto, ahí estamos. Mejor de la voz. Ya estamos con la voz, perfecto. Un poco mejor. Bueno, algo de lo que has visto, digamos, en las últimas horas respecto a la estrategia de Milley y cómo todos los muchachos van por atrás. No, está claro, coincido en términos generales con lo que vos decís. Yo descartaría ponerlo permanentemente sobre la mesa y sobre todo esa idea de estigmatización. Me parece que no funciona, no cambia nada y es funcional a él porque siempre, viejo apotegma de la comunicación, es que hablen, que hablen, que eso es lo que importa. No es así, es mucho más complejo el problema y me parece que no va a surtir este efecto. No, no, al contrario. ¿Cuál lo quiere decir? Al contrario. Que encabece las impuestos. Mirá y lo que dice básicamente todo aquel que hable en contra mío es porque vivió de la corrupción y están del otro lado, digamos, ¿no? Bueno, no han traído a este lugar. La verdad que la política tradicional, los partidos tradicionales, nos trajeron a un lugar bastante complicado. ¿60% de la gente viviendo con 200 lucas? Por supuesto. ¿Cómo hacés para explicarlo? Bueno, ahí tenés, por eso lo vengo explicando esto. Si hay 60% de los argentinos que no llegan a fin de... ¿Qué tienen el problema? O son muy pobres, están muy alejados, no tienen, ni siquiera les llega la ayuda social, o son de trabajos de baja calidad. Y entonces, ahí está el fenómeno. Ahora, si vos lo subís al escenario, acordate que Cristina habló de tercios en algún momento, lo subió al escenario, ¿cómo lo bajás? No, aparte lo subes siempre. Los sábados no lo subió de nuevo. Lo volvió a subir. Bueno. Lo volvió a subir. Y seguimos explicando. No es un escenario de tercios, están todos enloquecidos. Es un escenario de cuartos, muchachos. ¿Por qué? Porque el último cuarto son los que no van a votar más, los indecisos. Ese es un segmento fundamental. Mucha gente. Fijate que en Mendoza es un fenómeno de la época, y es un fenómeno que se da, no solamente a nivel nacional, sino en las provincias. Sí, claro. Un fenómeno, un clima de época. No hay ganas de ir a votar. Clima de época. 71% de asistencia en elecciones, que nos pareció una buena asistencia en el contexto. Sin embargo, tenía 8 o 9 puntos menos que la elección anterior a gobernador. Y lo de Córdoba, la catástrofe de Córdoba, el 65% es una catástrofe directamente. Bueno. Son elecciones locales. Bueno, y en Santa Fe pasó algo igual. Bueno. Estamos con este problema y no lo tenemos que seguir subiendo. Vamos a estar, en un ratito nada más, en los barrios populares más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. En la 1, 11, 14 y en la 31. Le vamos a preguntar a la gente si lo vota o no mi ley. Vamos a preguntarle a quién vota, además, y si vota mi ley y el por qué, digamos. Por qué las clases populares deberían o no votar lo mi ley. Pero voy a hablar con Hugo Vázquez, que es economista. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas noches. Bueno, sintéticamente te quería preguntar esto. ¿Realmente hay una mitad de la población que vive con 200 lucas por mes? Sí, claro, las estadísticas oficiales son muy claras al respecto. Sí, sí, definitivamente. Hay una crisis social muy grande, muy grande. Una crisis que tiene un impacto en la política, lo se escuchaba atentamente. Hay una responsabilidad, y esto es lo que tiene que ver con la época, con lo que se está viviendo en términos electorales. Hay una responsabilidad, o la gente responsabiliza fundamentalmente a la política por una situación social acuciante. Las familias no llegan a fin de mes. Hoy vivís, hoy los trabajadores no llegan a fin de mes, tienen dificultad para llegar a fin de mes. Hay trabajo, hay que decir, que es bien distinto a lo que pasaba en los 90. En los 90 no había trabajo, tampoco había aumento de precios. Es decir, el problema no era inflacionario, pero no había trabajo. Hoy hay trabajo, 20 años después, 20 años después hay trabajo, pero los precios hacen que no llegue a fin de mes. Y el hartazgo es igual. La pregunta, Hugo, es claro, la esclavitud es la misma, exactamente la misma. Ahora en Grecia están hablando de una jornada laboral de 13 horas diarias, 6 días por semana, sos esclavo directamente. Y probablemente tampoco te alcance el salario. Ese es el problema, vas a laburar 13 horas por día, de lunes a sábado, y probablemente tampoco te alcance el salario. Ahora, la pregunta, vuelvo a la primera pregunta, porque me parece realmente una tragedia. Y me parece un logro que la gente vaya a votar cobrando 200 lucas por mes, si tenés una familia. Pero digo, no se esconde nada ahí, digamos, la gente, no hay algo que esté escondiendo, un plan, algo cuando responde que solamente cobra 200 lucas por mes. ¿Es real, digamos, que haya gente que realmente viva con 200 lucas por mes? Sí, yo creo que es real. Hay una porción de la población que realmente vive con ingresos por debajo de cualquier umbral lógico, sí, definitivamente. De hecho, a ver, esta última semana, de alguna manera, se acunió un término o se repitió varias veces un término en el mercado laboral que tiene que ver con la uberización de las relaciones de empleo. Hay cada vez más personas que no se daba hasta hace un tiempo, que además de su primer o principal empleo, que no llega a fin de mes, se está empezando a, en sectores de la población que no estaba acostumbrada a hacerlo, está empezando a tener alguna changa, algún complemento, más allá de los que tienen dos trabajos, para de alguna manera complementar el ingreso. Hay una situación muy complicada. Digo, vamos a llegar a las elecciones, a ver, Tomás, vamos a ser claros, faltan menos de 30 días, menos de un mes para las elecciones, vamos a llegar con una población muy ajustada en términos de ingresos. El gobierno está haciendo un esfuerzo, hay anuncios permanentes, de hecho, se espera, es inminente la posibilidad, si es que ya no se dio el anuncio oficial por un IFE, un ingreso para aquellos que quedaron fuera de todo el resto de programas de compensación de Sergio Massa, para cubrir una especie de IFE, como el IFE de la pandemia, pero para este tiempo. Ahora, eso no basta para que en 30 días o menos de 30 días llegues a las elecciones con, de alguna manera, un ingreso de alguna manera que emparde lo que pasó con los precios. En agosto, y en esto que está pasando de septiembre, en estos días que corrieron de septiembre, vamos a llegar con los dos meses, sumando casi un 25% de inflación en dos meses. En dos meses. Con lo cual la pérdida de salario real de ingresos fue bestial. En estos últimos días fue bestial y vas a llegar con los hogares con la lengua afuera a las elecciones. Y es por esto que te digo que hay mucha, hay una sensación de cambio de época. La verdad que todavía puede ser peor, esto también hay que decirlo. Sí, claro. El programa económico que plantea Millet, el programa económico que plantea Millet, que es uno de los favoritos. Sí, lo que pasa es que puede ser peor, algunos lo pueden diferenciar a eso, Pedro, mejor. Pero bueno, la verdad es que un tipo que cobra 140 lucas por mes, que creo que son... No le podés explicar, claro. ¿Qué puede ser peor? Claro. No, en serio, digamos. Claro, no le podés explicar algo distinto. Definitivamente esa persona quiere un cambio. Ahora, quienes de alguna manera podemos visualizar cuáles son las características del programa o del plan económico que plantea Millet, todo puede ser peor. Y ahí decís, mirá que el cambio puede ser peor. Sí, está claro. Pero bueno, el hombre quiere un cambio y es absolutamente comprensible. Exactamente. Hugo, te mando un abrazo grande. Gracias, hijo. Un abrazo, Tomás. Bueno, ¿algo para decir antes de irnos a la 31, a la Villa 31? No, que obviamente es muy difícil agrupar, a ver, ese hastío, esa bronca, ese rechazo, etcétera, etcétera, en un solo concepto. Sí. ¿Es por corruptos? Pero yo me animo... Es porque la dirigencia tradicional, como dijo Randazzo, que es como si él no hubiese sido la tradicional, ¿es solamente por esta cuestión de corrupción o por una falta de creatividad, de tener ideas? No, puede ser. Corrupción hay, negligencia también hay. Yo no estoy justificando de ninguna manera mucho y una de las más grandes desde que volvió la democracia. Alberto tiene algunos problemitas para explicar. Sí, nos vamos ahora a la Villa 31. Dale. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Contame, a ver, vamos a preguntar a quién vota. Y le voy a hacer el lápiz a mi compañero. No, yo te voy a... Yo voy a hacer el cálculo. Ah, bueno, bueno, dale, dale. Lo hago yo. Bueno, perfecto, sí. Pero lo que sí te quiero decir es que es muy probable que en la Villa 31 te aparezcan muchos votos a mi ley. ¿Te parece que sí? Mucho más que a Bullrich. No te puedo decir porque ahí ya no estamos haciendo azar. Eso tiene mucho que ver con la casualidad. Hay trabajo político. Exacto, hay mucho trabajo político. Hay mucho trabajo político. Mirá cómo está sobrando, Guise, con la cara. Ya lo está sobrando, Guise, con la cara todo. Porque ahí está la verdad. A donde está, Guise, en la tierra, en la tierra, en la calle. En este momento nos vamos para allá, a la Villa 31. Guise, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues, buenas noches, Tomás. Y algo de lo que dice Roberto Bachman tiene razón. Porque en el camino que estamos en el interior del barrio Mujico, la Villa 31, como se le dice, y hay muchos carteles apoyando a mi ley. Y la mayoría de los que nos contaban cuando le decíamos qué estamos haciendo acá, ¿cómo te va? Nos decían de qué apoyaban a mi ley. Y muchos votos impugnados sobre todo. Voy a ver, la gente que está, comienzan a cerrar los negocios. Vamos a preguntar a la gente. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo están las ventas primero? Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿La vamos remando? Sí, poca ahí. ¿Desde cuándo que viene el mal? Desde que... ¿Cómo se llama? Bien. Le hago una consulta. ¿Va a votar en las elecciones? No. ¿No? ¿Por qué no le gusta ningún candidato? No, no es esa. ¿Cuál le gusta de todo? Peruana, yo soy peruana. Ah, usted es peruano, ¿no vota? Bueno. Bueno, pero no importa. Está bien, pero pregúntale qué candidato le gusta. ¿Qué candidato le gusta para las elecciones? La verdad no sabría decirle, todos son iguales. ¿Y qué va a votar? A nadie. ¿A nadie? ¿Va a impugnar el voto? Todos son iguales, no va. Voto impugnado acá parece. Bueno, ahí va. Sí, hay mucha gente que me dice. Buenas, ¿cómo te va? Una pregunta solamente, ¿a quién vas a votar en las elecciones? Ni idea. ¿A quién? A ver acá. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Trabajadores? Y no ve la mano. Se nota, por eso te pregunté. ¿A quién vas a votar? A mi ley. ¿Vos? A mi ley. ¿Y vos? A mi ley. Bien, ahí está. ¿Los tres votan a mi ley? ¿Por qué, ché? ¿Por qué mi ley? Porque la misma, la misma Macri, es lo mismo que Cristina, ya estamos cansados de todos. Todos los sinvergüenzas. ¿Y vos? Porque el único que da la cara. ¿El único que da la cara? Claro. El único que dice toda la verdad. El único que dice la verdad. Es sincero. ¿Por qué? Es sincero. Y sí, pero hay unas boludeces que tiene, bueno, a eso es lo de... ¿Qué son las boludeces esas que decís que tiene? Que van a sacar el conicé, que toque el otro, pero... ¿Por qué decís que mal que saque el conicé o no le crees? Pero para qué vamos a ir a otro país a hacer la científica si podemos ser acá. Muy bien lo que decís. Pero vos lo votas porque lo ves creíble. Y creíble y en seguridad que tiene muy buenos planes. Bueno, ahí va. Bien, bien. Tiene buenos planes para eso. Será boludo, pero tiene buen pensamiento. Será boludo, pero tiene buen pensamiento. Es la nueva categoría. ¿Vos también pensás igual? Un saludo con buen pensamiento. Lo pones a un amigo. ¿Vos a qué te dedicás también? ¿Trabajas en la construcción? En la construcción, sí. Bien. ¿Qué te gusta de mi ley? La verdad yo quiero apostar por algo nuevo. Ya estamos cansados de lo mío a mierda. Radicales, peronistas. Vamos a ver qué onda hago mi ley. Está bien. Vamos a ver qué alternativas trae, qué planes trae. A ver si cambian algo el país. Muchas gracias. Bien. Bueno, nos dejo salir. Vamos. Gracias. Sí, gracias, sí. Bueno, viste, se siente. Viste, me pararon. Vamos a seguir caminando. A esta hora comienzan a cerrar los... Sí, yo sigo caminando. Ustedes si quieren ir hablando. Dale. Yo voy preguntando a la gente. ¿Qué parece? Estamos adentro de la Villa 31, el Barrio 31. En este momento... Bueno, Barrio 31, Barrio Mujica, exactamente. Está bien. Es un barrio con algunas dificultades, ¿no? Sí, obviamente. Ojalá fuera un barrio. Pero con una mística muy particular. Sí, claramente. Buenas noches, señora. Una consulta. ¿A quién vota? ¿Qué candidato es el que más le gusta para las elecciones? Ay, buenas noches. Por ahora, no sé, hay que pensarlo. ¿No votó? Sí, voté, pero... ¿A quién votó? No, no se puede decir. ¿Le va a repetir el voto? No, no repito. ¿Usted piensa cambiar el voto? Sí, voy a cambiar. ¿Pero por qué va a cambiar? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo un clic para decir, no, me arrepiento a lo que voten, les paso, voy a cambiar? Igual no, no ganó con mucho por la que voté, pero... La que voté, la votó Bullrich, entonces. Ay, no. Sí, pero igual, veo que después de eso subió todo, nos jodieron todo. Quiero una palabra. Y entonces ahora, ¿cuál le gustaría más? O sea, ¿más a no le gusta? Podría ser, pero ninguno. ¿Ninguno piensa votar en blanco o imponer el voto? No sé, voy a pensar todavía, estamos en eso para pensar. Bien, muchas gracias a la señora que cambió, voy a ver a unos jóvenes acá. Buenas noches, ¿cómo le va? Perdón, la molestia. Una preguntita solamente. Bueno, me fue el gozo, voy a ver a la señora. Tranquilo. Seguimos acá, caminando. Tranquilo, sé que es difícil. Tranquilo. Bueno, vamos por los pasillos. Está difícil. Señora, buenas noches. ¿Cómo está la venta? Vamos a preguntar. Le voy a preguntar si... A esta hora es como que vino el frío y la gente se metió adentro de sus casas, los negocios comienzan a cerrar. Disculpe, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en vivo. ¿Votaste? No, no voté, pero ahora sí no. Bien. Bueno. Señor, ¿cómo le va? Nadie quiere hablar, Chesna, ¿no? Sí, pero para gobernador nada más. ¿Por qué? Para presidente, ¿por qué no votar? Porque soy extranjero. Ah, claro. Ah, sos extranjero, perdón. ¿Y quién le gusta así lo que hay? ¿Quién le gusta? ¿Qué candidato te gusta de los que viste? Presidencial. ¿Presidenciales o...? Claro, presidenciales. Y le tengo un poco de fe a Milley. ¿Le tiene poca fe a Milley? No, le tengo fe. ¿Le tiene fe? Le tiene fe a Milley. Ah, mucha fe. Un poco, nada, poca fe, poca fe. ¿Por qué? ¿Qué te gusta de Milley? Puede cambiar algo, qué sé yo. ¿Vos hace cuánto que está acá en Argentina? Trece años. Catorce años, catorce años. ¿Y has visto que... ¿Ves que está mal el país? No, para vivir hay, pero hay algunas cosas que hay que cambiar, creo. ¿Por ejemplo? Ahora se... No importa, ahí dice, vamos, vamos, sigamos. Pero está bien, pero... Mucha droga en el barrio. ¿Escuchá que? Droga en el barrio. Imagínate si te la va a resolver en Milley. Sí, sí, mucha droga, claro. El único nombre que se ha escuchado de político hasta ahora es Milley, ¿no? Sí. Sí, es Milley. Es el único nombre. Sí, a ver, voy a ver. Si usted no guste, vote quien vote o no. Buenas, ¿cómo le va? Es el segmento. Ah, ese segmento. Disculpe la molestia. Una consultita solamente, ¿votó en las elecciones qué candidato le gusta? Y no sé, no sé, la verdad que no sé, de política no sé nada. ¿Pero votó? Sí, la ha pasado a usted. ¿Y se puede saber? Yo soy paraguayo y no sigo demasiado la política. ¿Pero votó acá, ya tiene nacionalidad argentina? Sí, sí. ¿Y a quién votó? No, no sé si para presidencial era que voté, no me acuerdo. No, no debo. Y ahora, de todos los candidatos que están, ¿cuál le gusta, Milley, Massa o Patricia Bullrich? Y la verdad que no sé, porque todo habla bien, siempre habla bien todo y después sube y no cumple nada. Bueno, ahí está, es otro enojado con la política. Es otro enojado. Todavía no pensé a quién votar, pero vamos a ver más adelante. Rajamos. Muchas gracias. Sí, bueno. Ahí estamos. Está difícil, ¿eh? Bueno. Está difícil. Está difícil hablar con la gente. ¿Por qué no dicen? Señor. ¿Cómo le va? Bueno. Vergüenzas. Bueno, también hay bronca, ¿no? Yo creo que ese es el principal factor. El principal factor es la bronca ahí, ¿no? Y me parece, porque vos fijate que si estamos hablando de una elección de cuartos, que ahí tenés a uno de los cuartos. Claro. Me parece con fortaleza, no sabe, no contesta, no votaré, impugnaré. Ahí tenés al cuarto, es un cuarto muy importante. Va a ser difícil. A ver, a ver qué hice. Dale, dale, dale. ¿Cómo le va? Votó el señor, ¿qué candidato le gusta? A mí me gusta el candidato de Frente a la Victoria, o sea, el peronismo, siempre fue. Para este momento que vivimos, siempre sacaban el país adelante. Y nosotros, nadie cree en ese partido. Bien. ¿Usted hace mucho que vive en el barrio? Sí, sí, hace más o menos 15 años. 15 años. ¿Y acá cómo no está en el barrio? ¿A quién apoya la mayoría de la gente? Lo que pasa es que la mayoría son extranjeros. Hay que ver. Claro. La mayoría no votan. O sea, votan para, como ejemplo, para acá en el jefe de gobierno. Para la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no, está dividido todo. Todo está muy dividido. Sí, está muy dividido. ¿Usted le gusta masa? Sí, masa, porque veo que es más confiable. Más confiable. Bien, ahí va. Sí, sí, sí. No, pero nosotros prometen y nunca hicieron nada. Aparte, Patricia Burri y el partido de ellos nunca cumplieron el periodo. En el 2001 hicieron un desastre. Mataron gente, sacaron muchos beneficios a los jubilados, un montón de cosas. Y este hombre, mi ley, no tiene apoyo, no tiene bancas. Ahora, no hay masa o es mi ley, ¿no? En cualquier lado. Está claro. Y fíjate cómo tenés acá un peronista clásico. Muchas gracias, señor. Sí, es súper importante. Acá tenés el peronista clásico. Que banca como hay que... No hay con qué darle. ¿Te sacan cagando? Economía. Seguimos caminando, bueno. No, no, hay gente, pero seguimos. Yo voy a seguir preguntando a la gente mientras veo que van caminando. Bueno, también le puedo preguntar. A ver, dame dos segundos, Tomás. Hay poca circulación, Che, poca gente ahora. Sí. En los negocios, en la calle. ¿Cómo le va? Disculpe la molestia, una consultita. ¿Cómo están las ventas? ¿Bien? Espectacular. ¿Espectacular? ¿Podés acercarte un segundito? Se van, eh, se van, se van. Se van, es impresionante. Ahí está. No quieren dar la cara. Es solamente para preguntarte qué candidato te gusta. Bueno, no quieren hablar. No, no, no quieren hablar, Guille. No, no, no. Está difícil, Che, eh. ¿Cómo estás, joven? Muy difícil, sí. Señor. Ya volvemos. Vamos a ver unos jóvenes acá. Dale, dale. La última, Guille. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? La última, una consulta. ¿Votaron, chicos? Sí. ¿A quién votaste? No, eso no se dice. ¿Y vos? Igual no se dice. Pero, ¿qué candidato le gusta? Decime, más allá que no quiera. Ese es Milley. ¿Milley? ¿Y a vos también te gusta Milley? Sí, Milley. ¿Por qué Milley, Che? Y ese es el único que tiene una idea de qué hacer. ¿Cuántos años tenés? Yo, 21. ¿Y vos? 27. 27. Los dos votan a Milley. ¿Y a qué se dedican, chicos? Yo trabajo en el Ministerio de Educación. ¿Trabajan en el Ministerio de Educación? ¿Acá en el Ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿Y vos? Igual. ¿Y sus amigos también están todos con Milley? La mayoría, ¿puedes ser a Milley? ¿La mayoría? La mayoría, sí. La mayoría. Es todo lo que se ha escuchado, la mitad de los jóvenes. Sí, claro. Bueno. A la mitad de los jóvenes. Muchas gracias. Acá agarraste más jóvenes. Y bien los chicos acá. Y sí, los jóvenes, aparte, quieren expresarse. El problema es que acá la gente sale muy temprano a laburar. Hay poca gente en la calle. Sí, claro, claro. Claro, empiezan muy tempranito a laburar. Es cierto. Acá ves que hay más gente. Comienza, se nota un poquito más de circulación. Sí. Vamos. A ver. Señor, buenas noches. Discúlpenlo. No, solamente, ¿votaste qué candidato te gusta? No, no. Tengo uso pasaporte. Ah, bien. ¿De dónde son? Extranjero, peruano. Bien. Mucho extranjero. Sí, de lo que escuchas, ¿qué candidato te gusta? Ni idea. Escucho que todos son malos. Bueno, gracias. Escucho que todos son malos. Acá veo un señor. Ahí va. Sí, escucho que todos son malos. Sí. Voy a ver a este señor, que lo veo solo, caminando. El último, y si querés... Señor, discúlpenlo, molestia. ¿Cómo le va? Estamos en vivo. Bien. ¿Votó en las elecciones en la espasa? Ah, no, todavía no. ¿En bola, eh? ¿El candidato le gusta? Jesucristo, el rey de Reyes. Ahí está. A él le dedicamos en todo lugar. A usted, señora... Yo soy la esposa de él, así que estamos iguales. ¿No le gusta la política a ningún candidato? Yo amo a mi señor, y él es el único que es fiel. Bueno, hay uno de izquierda que es Jesús, ¿no? El señor también hay que votar. Si está todavía Jesús, no, perdió. Perdió Jesús. Hay uno de izquierda que es Jesús, se llama. Sí, sí. Bueno, pero sacando a Jesús, si tuvieran que elegir a un candidato, ¿Mila y Massa o Bullrich? Yo se lo digo ya, si tendría que elegir a uno de ellos, sabe que dice la palabra de Dios, que las autoridades están puestas por Dios. Así que el que gane es porque Dios lo puso, para bien o para mal. Eso que él es claro. ¿Sí? Puesta por Dios la autoridad. Así que el que gane es porque Dios lo puso. Muchas gracias. Gracias, Guise. Muchísimas gracias. Hay de todas en la línea el señor. Bueno, gracias. Gracias, Guise. Bueno, volvemos de la 31. Se habló solamente de Milley, ¿no? Y uno de Massa. Sí, mucho de Milley. Está bien que estaban en grupo. Es lo que yo te digo, cuando vas a ese tipo de entrevistas, que son entrevistas que agarrás a la gente que va pasando. Es difícil los barrios populares también. En cualquier lado. Y hoy es difícil para los encuestadores. ¿Sabes por qué? Porque se tienen que hacer muchos más contactos para lograr contactos positivos. Y sí, claro. La gente rechaza. Así como ves que se esconde, que se va, también rechazan en las presenciales cuando le tocan el timbre. Con el teléfono ni hablar. Con las encuestas esas que se hacen con el aparatito, que se llama IBR, que es la grabación. Ni hablemos porque se les da bronca que los llamen por teléfono y anotan cualquier número. Quedan las redes, que son un poco más friendlies. Hay que tener cuidado con las redes. Hay que compensar la muestra porque tenés el problema. ¿Cómo hiciste la última encuesta vos? Por Cati a teléfonos de línea y teléfonos celulares. Bien, bien. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al cuarto tema. Esto tiene que ver con Massa tratando de ampliar su electorado, ¿no? Se lo vio el fin de semana junto a gobernadores del radicalismo. Vamos a ver el tape de Massa presentando, bueno, justamente como esta, entre comillas, nueva alianza. Porque la verdad que Gerardo Morales jugó bastante ambiguo con Patricia Bullrich y muy seguro con Massa. Dale, escuchamos. De estos gobernadores del norte que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrarle a la Argentina desde acá desde acá, desde Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias. Y acá le pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política. Pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno. Voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto. Porque la Argentina somos todos. Gracias, Salta. Gracias, Gustavo. ¡Viva la patria! Bueno, estaban los dirigentes radicales sentados con Massa. Algunos en Morales no entendían mucho. Decían que hay que aplaudir, pero estaba con la manito ahí. Y Gustavo Valdés bien, aplaudía, digamos, lo posaba. Después el último, Morales, como que se animó bastante más. Bueno, esto es lo que va a hacer Massa seguramente en un supuesto balotage con Millet. Claramente esto se va a intensificar. Vamos con Leopoldo Moro, que está del otro lado de la línea. Leopoldo, ¿cómo anda? Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Bien, bien. Buenas noches. Gracias por atendernos. Bueno, ¿lo ves bien esta ampliación, digamos, de Unión por la Patria? Ahí creo que también Ricardo Alfonsín. Bueno, Ricardo ya está dentro del espacio. Pero llamaba a los radicales a votar a Massa. ¿Cómo lo ves a esto? No, perdón, te voy a hacer una pequeña corrección. Ricardo no está dentro del espacio. Ricardo es embajador del gobierno argentino, pero él nunca abandonó las filas de la UCR ni nunca se incorporó formalmente ni al frente de todos ni a Unión por la Patria. Por eso tiene todavía más valor el pronunciamiento que hizo en estos días en favor de la candidatura de Massa y de Kicillof. Llamando también a sus correligionarios a que sigan el mismo camino. A ver, yo creo que en Argentina no hay tres candidatos. En la Argentina me parece a mí que hay dos caminos. Uno es el camino que proponen Burlitz y Milley para salir de la crisis que se inició en el gobierno de Macri y se potenció con el endeudamiento, que es el camino de la violencia institucional. Y otro es la candidatura de Massa, que expresa precisamente lo que acabamos de escuchar. La intención de salir de la crisis, pero transitando otro camino. El camino de la unidad nacional, el camino de la paz social, el camino de la reconstrucción del pacto democrático que se rompió a partir del 2015 y por lo tanto el camino de recuperar la convivencia política. Ese camino no es novedoso en realidad para salir de una crisis en Argentina. Siempre fue el que se transitó exitosamente. En primer lugar, por ejemplo, cuando hubo que desalojar la dictadura militar, se hizo a través de la multipartidaria, que fue la que le dio el empujón final con una movilización gigantesca de toda la sociedad argentina, convocada por todos los partidos políticos. En el 2001, ¿cómo se salió de la crisis? Con un acuerdo entre Alfonsín y Dualde, un acuerdo parlamentario entre el radicalismo y el peronismo. Y así se salió de una crisis que parecía terminal. Incluso en aquel momento, tanto Cavallo, López Murphy y tantos otros economistas creyeron que había llegado el momento de empujar la dolarización después del fracaso de la convertibilidad y se quedaron con las ganas por ese acuerdo. Y después vino la convocatoria de Néstor y Cristina a lo que se llamó la transversalidad o la concertación. Y más de la mitad de los gobernadores radicales se incorporaron al gobierno de Cristina y de Néstor. Tanto es así que Cristina, cuando fue electa por primera vez presidenta, la acompañaba un gobernador radical, que era el gobernador Mendoza, Julio Cobo. Y con eso le dieron mucha fortaleza a esos años que se transitaron, que fueron los mejores años de los 40 años de democracia en materia de política económica inclusiva, generación de empleo, generación de pequeñas y medianas empresas, satélites, universidades, etc. Así que no es un camino nuevo. El otro, el que nos propone Miley y Bullrich, seguro que nos llevan a que la crisis sea aún más profunda. ¿No lo estás viendo muy cerca a Miley del poder? ¿Ya? ¿No está muy cerca? Digo, en función de todos los movimientos que están pasando tanto con Bullrich como con Massa, ¿no lo ves el 10 de diciembre cada vez más cerca a Miley de un potencial balotage, digamos, con alguno de los dos y muy cerca del poder? A ver, yo creo que el balotage, Miley va a estar y va a tener que competir con nosotros. Yo creo que Patricia Bullrich ha quedado muy atrás. ¿Y cómo se disputa el voto de Bullrich, Leopoldo? ¿Cómo lo disputarían, digamos? Es muy violento también lo que propone, ¿no? No, por eso. Yo no sé quién asesora en la campaña, ni me importa. En todo caso, habría que agradecerle porque la verdad que la está llevando un carejón sin salida. Pero más allá de eso, yo no sé quién está diputando el voto de Bullrich. El voto de Bullrich en realidad es un voto muy chico, es un voto muy montado en un discurso de odio que yo creo que está fuera del radar de los argentinos. Está bien, pero es un 25. Lo que sí... No, 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 no es un 25. No, no. ¿No? A ver, no. A ver, yo te puedo decir con conocimiento, porque tengo muchos años de militancia en el radicalismo, a pesar de que ya hace bastante que estoy fuera de la estructura partidaria, pero yo te puedo decir, y lo vengo diciendo, mira, no es para hacerme autobombo, pero lo dije hace un mes. Sí. En el radicalismo hay una rebelión en la granja. Hay una gran predisposición, en primer lugar, a no votar a Bullrich, ni te cuento respecto a mi ley. Hay manifestaciones y expresiones de dirigentes por todos lados, y sobre todo lo que más importa de votantes del radicalismo. Intendentes de la provincia de Buenos Aires que dicen que van a acompañar a Kicillof. Estorani que dice que hay que votar a Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Alfonsín que dijo lo que dijo. Se abren locales de radicales en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Ya hicimos una inauguración en La Plata, este fin de semana en el Partido Urbano de la Costa, de radicales que se suman a esto. Hay una decisión del votante radical, Giacobiti, que dijo lo que dijo en las últimas 48 horas. ¿Pero eso vos decís que es el votante, Leopoldo, o son simplemente los dirigentes políticos? Ahí estamos repasando algunas de las cosas. No, los dirigentes están recogiendo lo que encuentran, la voluntad que encuentran en el votante. Mirá, en la ciudad de Buenos Aires, si vos agarrás el auto y lo recorres, te vas a encontrar todavía con muchísimos locales de radicalismo en distintos barrios. Tienen una estructura territorial muy importante. En esos lugares se hacen asambleas de militantes para decidir qué van a hacer. Y mayoritariamente, pero abrumadoramente mayoritariamente, han decidido votar por Santoro y no votar además no solamente a Macri, sino no votar a Burli. Está bien, está bien. Es decir, el votante radical tiene una reacción natural frente a una propuesta, que es la de Burli, que te reitero, nos plantea un horizonte de violencia institucional para sostener un programa de ajuste. Eso está recontra claro. Leopoldo, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el análisis. Muchas gracias, viejo. No, al contrario, gracias a ustedes. Bachman, te escucho. A ver, ¿crees que eso es posible, factible, que se dé? Bueno, está tomando como la punta del ovillo que tiene más lana. Es cierto que esta es la idea, de pensar en que solamente con el peronismo y no alcanza, pensar de que hay que ampliar la coalición, que ampliarla y si es necesario para el centro derecha. Y esto que venga de boca de Moro, que es un hombre muy cercano a Cristina, me parece importante. Ahora, de ahí en más, hasta dónde Bullrich está cayendo tanto, ahí no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo con que Bullrich esté cayendo tanto? No. 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 Estoy de acuerdo con... Vos estás viendo que no, que al contrario. Es que, vamos a ver, no me quiero adelantar a los números, pero lo más importante tener en cuenta acá es lo siguiente. Es cierto que la campaña de Bullrich es incorrecta. Es cierto que las consignas de Bullrich atrasan. Atrasa hablar del kirchnerismo. Massa no es kirchnerista, no es el enemigo para ellos, no es el adversario, para decirlo como nos gusta a nosotros. Y en segundo lugar, cuando la terminó de embarrar con el tema de la cárcel, poniéndole doctora Cristina Fernández de Kirchner... Bueno, pero si vos estás diciendo que se está fortaleciendo... No, pero se fortalece por otra cuestión. Se fortalece, ¿por qué? Porque lo dijiste al principio, una placa, claramente, dos de cada tres, y más también, empresarios de la Argentina, pertenecientes al Círculo Rojo, hoy han decidido apoyar a Bullrich. Con el apoyo de los medios de comunicación más importantes. Los medios del Grupo Clarín, los medios de La Nación, Infobae y toda la estructura de perfil. En la infocracia, o sea, tenemos el gobierno de la supuesta información. Creo que estas cosas las tenemos que pensar en nuestro país. ¿Por qué? Para futuro, querido, porque lo que decía Moro, uno puede tener un punto de vista crítico. Esos acuerdos que se han hecho en esa emergencia funcionaron. Pero a esto hay que darle algún grado de institucionalización, hay que buscar una organización. Lo que te está diciendo Bachman es que Laguita, el tipo que maneja el sistema y los peolines de Argentina... A mí no me están peleando. No, no, lo que te está diciendo Bachman es que el sistema argentino está jugando para Bullrich, para fortalecer la Bullrich y para que decrezca mi ley y que esos votos vayan a Bullrich. Yo veo exactamente lo mismo y eso, evidentemente, que algún resultado va a dar. Yo no sé cuántos días tiene el sistema para jugarlo, pero algún resultado tiene que dar. Bueno, y hasta dónde los errores de la campaña pueden superar esto. La capital, que tiene una tradición radical, tiene una tradición radical la capital siempre. Ya lo sé. Ahí coincido, hay más voluntad de deslizarse a apoyarlo a Santoro que a votarlo. Dale que tengo que ir al último móvil. Creo que está en la 1.11.14 y me vuelvo con Marcela Pagano que está en nuestro estudio. Roberto, dale, te escucho. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Directamente vamos a preguntarle a la gente por quién va a votar en las próximas elecciones. Dale, vamos. Disculpa, ¿por quién vas a votar en las próximas elecciones? Por mi ley, por mi ley, porque en realidad tiene que haber un gran cambio, tanto en Buenos Aires y en toda Argentina. Bien. Porque queremos nuevas cuestiones con lo que es en la política. Por un cambio total, tanto en las villas, en las provincias y en toda Argentina. Gracias, Diego. Gracias, ahí está. Bueno, vamos a preguntarle. Primero, Diego. Gracias, Diego. Gracias, gracias. Ahí está. Buenas noches. Luis, ¿por quién va a votar en las próximas elecciones? Ah, por Maza. Por Maza, claro. Bueno, anotado, porque es un buen gobierno. Ahí está, listo. Muchas gracias. Vamos. Buenas noches. ¿Por quién va a votar en las próximas elecciones? No, está bien, gracias. No, bueno. A ver. Señora, buenas noches. ¿Por quién va a votar en las próximas elecciones? Por mi ley. Por mi ley, muchas gracias. Bien, estamos en los dos barrios más humildes de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo más representativo sería. Buenas noches, estamos en vivo. ¿Por quién va a votar en las próximas elecciones? Gracias, gracias. No, no quiere. Bueno, sí, pasa eso, Robert. Está complicado. Está complicado. Está mareando el camarógrafo. Sí. Está difícil. Bueno, ahí está pasando mucha gente al lado, Roberto. Preguntale. Vamos. Buenas noches. ¿Para quién va a votar en las próximas elecciones? No sé, yo no voto presidenciales. ¿No? Bien, bien, perfecto. Sí, hay que preguntar. Sí, hay que preguntarse. Buenas noches. ¿A quién va a votar en las próximas elecciones? A... ¿Cómo se llama? No, a... ¿A quién? Macri. ¿Al de Macri? ¿Al que está con Macri? ¿A Bullrich? No. Sí, bueno, a él. ¿A Bullrich? ¿A Jorge...? ¿Cómo es Jorge? No, no, por las presidenciales. No, por eso. Milley, Milley, Milley. ¿Por Milley? Milley. Bueno. Ah, por Milley. Chicos, buenas noches. ¿A quién van a votar en las próximas elecciones? A mi compa Milley. A mi compa Milley. ¿Por qué Milley? No pasa nada. No me puedo... No, no sé, compa. Bueno. Señora, buenas noches. ¿A quién va a votar en las próximas elecciones? Ay, no sé. Todavía estamos pensando. ¿Más a Milley o Bullrich? ¿Cuál le gusta más? Pero están más cerca Bullrich y Milley. ¿Están más cerca? ¿Usted va por cuál? De los dos. Por Bullrich. Por Bullrich. Ahí está. Muy bien. Bueno, a usted le preguntó. La primera de Bullrich, en toda la que hemos hecho. Es la primera de Bullrich. ¿A quién vas a votar en las próximas elecciones? No estoy seguro. ¿No? No estoy seguro. Perfecto. Chicos, ¿a quién vas a votar en las próximas elecciones? Una más. No sé, la verdad. No. Dale. Una más, Roberto. Se lo corta bastante. ¿A quién vas a votar en las próximas elecciones? Por Milley. No. No quieren. A ver. Señora, muchas gracias. ¿A quién vas a votar en las próximas elecciones? Por Massa. Por Massa. Listo, Roberto. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, bueno. No pasa que no voto, presidente. Listo, entonces. ¿Cómo te digo, Roberto? Más o menos la muestra que hicimos. Bueno, son pocos casos. Milley está ganando, obviamente. Le sigue Massa. Apareció un Bullrich. Eso te demuestra lo que estamos viendo. Bullrich con mucha presión mediática. La está ayudando y bastante. Y bueno, que existe el segmento en transición, que existe ese cuarto que divide la población, hay dos que no saben a quién van a votar. Y fíjate lo que costó estas pocas entrevistas con la gente que se está negando a explicar. Esto tiene que ver con cuando entras a hacer encuestas es muy difícil. Porque a algunos les da ver, hay un componente vergonzante del voto a Milley en gente de nivel socioeconómico muy bajo como el que vimos recién. Está muy difícil hacer encuestas. Está muy difícil hacer encuestas y por eso también es más bajo el nivel que el barrio 31. Bueno, está Marcela Pagano con nosotros. ¿Qué haces, Marcela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy contenta de estar acá. Disculpen que llegué tarde, así que los estaba escuchando, pero ya estaba hecha la introducción de ustedes. Así que no les obliga, escuché la mitad. Che, Marcela, ¿cómo ves el tema del sistema reaccionando a favor de Bullrich? Muy a favor de Bullrich. ¿Ha visto operaciones contra Milley últimamente o no? Últimamente. Yo no sé lo que es hacer campaña al lado de Javier sin escuchar operaciones. Y antes de hacer campaña con Javier, siendo periodista también. Dejame decirte que la campaña sucia para mí solamente cayó del lado de un solo candidato y todo apunta contra Javier Milley. Desde su vida personal, los inventos alrededor de cuál es el vínculo con los perros, a dónde vive, quién es la novia, cómo se lleva con la hermana. Las cosas que han contado de su salud. Un montón de cosas que esmerilaron o intentaron esmerilar lo que atañe a la vida íntima del candidato. De ahí para adelante, la verdad que yo no conozco otra campaña sucia. No veo una campaña sucia ni nadie, y por suerte, porque para mí es de lo peor que tiene la comunicación. Meterse con la familia de Sergio Massa, meterse con la salud mental de Patricia Bullrich. Yo esto no lo vi, no lo he visto y no quisiera que eso ocurra. ¿Quién banca eso? Pero sí pasó con Milley. ¿Cómo? ¿Quién banca eso? ¿Quién no banca? Hay alguien que pone plata, digamos, no... Y yo no tengo las pruebas porque si no ya estaría, me conocés Tomás, ya estaría en la justicia denunciándolo. Uno puede intuir por dónde vienen las operaciones, porque como siempre digo yo, y a mí me gusta empezar a diferenciar, viste que Javier habla mucho del periodismo ensobrado. A mí me gustaría diferenciar, el periodismo es uno solo, y después están los operadores políticos, que actúan y se ponen el trajecito a veces de periodistas, pero no lo son en efecto, no investigan, no emprenden, no dan laburo. Con operadores políticos pagos, vos más o menos podés ver para dónde viene la historia. Yo he visto una periodista que se valía de serlo, conducir un programa y decir, mirando a cámara, yo creo que tienen que votar por esta candidata. A mí me parece que eso no es periodismo, pero lo podemos discutir. Pero por lo menos es sincero, por lo menos es honesta, pero lo podemos discutir. Ahora, uno empieza a ver para dónde están las piolas de lo que hace un año se manifestaba con información. Cuando cuestionaban el financiamiento de la campaña y se ponían el trajecito de periodistas, estaba más disfrazado. Hoy esa misma persona mira a cámara y dice, no dejen sola Patricia Bullrich. Y bueno, más o menos uno puede hacerse una historia. Pero a mí no me gusta personalizar, no quiero ponerlo en primera persona. Simplemente que siento, Tomás, que para nuestra profesión, y Carlos Campolongo sí tiene libros hechos sobre comunicación, uno de los que más sabe, que nos hace daño a los que estamos delante de cámara. Sí, sí, claro, obvio. Ha hecho mucho daño, porque yo estoy haciendo ahora recorrido territorial en la provincia de Buenos Aires. Y este concepto de la casta, o si querés, un sector con ciertos privilegios que la mayoría no tiene, lamentablemente dentro de ese imaginario o ese grupo hay muchos periodistas. Hay mucha gente que está enojada con el periodismo, con la comunicación, con quienes le escriben, con los quienes se presentaban delante de una cámara y yo respeto mucho la labor del encuestador, pero la verdad hay que hacer un mea culpa. Y hay que decir que algo de la medición está fallando, porque no es esta elección. Vamos en los últimos 10 años, vienen pifiando sistemáticamente. Entonces, hay como un descrédito sobre lo que se informa con veracidad, un descrédito de la sociedad, donde se pone en cuestionamiento todo. Y lo peor de todo es que lo que venimos luchando contra la fake news, contra darle privilegio a los medios de comunicación, desapegarlo de las redes sociales, lo que decimos, viste, de esto de que el periodista tiene que estudiar, el periodista tiene que instruirse, el periodista tiene que seguir informando y formándose. Muchos de los que están con nosotros van en contra de nuestra profesión. No, hace falta estudiar mucho para no mentir, digamos. Es así, digamos. El periodista, si tiene información, la tiene que dar. Yo, Marcela, la verdad, lo sabés perfectamente, no convungo en nada con lo que dice Javier, pero me dolió mucho, en serio. Pero por Javier y por cualquiera, por esto que estás diciendo vos que se acaba el periodismo cuando empezás a mentir. Esto de que se acostaba con la hermana es jodido, Carlos. Es jodido. Uno puede decir cosas, lo que quiera, digamos, pero no lo estás diciendo como información. Y el problema es que supuestamente la gente supone, ahora cada vez menos, digamos, ¿no? Que el periodista lo que da es información. Lo que pasa es que estás jodiendo con el derecho a la información del otro. Ya decir que se acuesta con la hermana para restarle votos, yo prefiero, o lo veo mucho más transparente, decir, che, votá Bullrich o votalo a Massa. ¿Me entendés? Pero entonces hagamos también sinceridad. Y entonces, digamos, estamos todos editorializando, porque cuando yo empecé en el periodismo, eran cinco personas dentro de todo el ambiente de la comunicación las que se podían dar el lujo de editorializar y de escribir en nombre del medio, aparte, porque no era en primera persona, pero se firmaba, cuál era la posición editorial y política de ese medio. Ahora, si estamos en una época de cambio, bienvenida, o sea, analizamos en donde ya los periodistas directamente editorializan y opinan y no informan, bueno, pero tratémoslo el tema, porque no era lo común. Pero lo que pasa es que no es editorializar decir que un tipo se acuesta con su hermana. Ah, no, bueno. Eso no es editorializar. Eso es mentir. Bueno, esto tiene que ver con la campaña del 2015, cuando Durán Barba trajo el modelo de los 11 principios de la propaganda política de Goebbels, aplicándolo a la modernidad, digamos, llevándolo a las redes, llevándolo a... La morsa tampoco era editorializar. Pero, mirá... Hablar de la morsa, ¿no? Por supuesto, era hablar de la morsa. Lo mismo le hicieron a Cristina con el tema... Llegaron a decir que Cristina, que la hija de Cristina tiene los problemas que tiene, que es una chica que tiene problemas reales. Pero es que hoy lo podemos decir porque lo dijo la mamá, que contó la mamá. Si no, yo no estaría permitiendo que se hable de ella en esta charla, digo. ¿De qué te sirve saber que la hija está enferma? Si la hija gobierna es su madre. Pero diciendo a parte barbaridades, y apareció alguien también haciendo un tratado de psicología. Yo quería aportar una sola cosa, siguiendo un poco la línea de una gran periodista como la que nos acompaña. Las redes sociales han desinhibido cualquier posibilidad de sentir culpa por las cosas que se escriben, se dicen o se dicen. Todo es válido. Porque todo vale ahí adentro. Lamentablemente, por eso... Pero esta es la realidad. Por eso te digo que ese modelo, que en otra época tenía otras características y otros formatos, traído a esta realidad, lo siguen usando. Patricia Bulli sigue haciendo lo mismo con respecto... Por eso digo que su campaña atrasa. Atrasa porque esto ya se vio en el 2015 y fracasó en el 2019. Pero tenías públicos más finos. Tenías públicos en general, públicos educativamente hablantes, que tenían otro nivel de exigencia. Vos decís, y coincido con vos, que hay mucho editorial. Es verdad, hay demasiado editorial. Pero hay cada vez menos gente que los escucha. Hay cada vez menos gente que... Entonces, hay un solo portal en la Argentina que te informa lo que quiere, que se llama Infobae, que tiene 3 millones de contactos por día. 3 millones de argentinos se contactan. Y entonces, leen lo que el portal dice, la tapa y apenas la bajada. Ni abren la nota muchos. Ni abren. Es como agarrar el diario. Todo el mundo informa lo que quiere. Entonces, se informan de manera líquida, como dice Baumann. Yo quiero decirles, porque por las dudas que se entienda, yo soy una... Con todo lo que me ha pasado, yo soy una banderada de la libertad de expresión. Bienvenido sea que cada uno diga lo que piensa y que tenga un lugar, si aparte es idóneo, para poder presentarse y ser contratado por una empresa para decirlo masivamente. Ahora, la libertad es para los adultos que se hacen cargo de las consecuencias. En cualquier ámbito, no solo en los medios de comunicación. Yo lo que pretendo es que se hagan cargo de las consecuencias. Hoy, por ejemplo, y seguramente mañana vamos a ver, lo anticipo, en algunos matutinos, una tirada de diarios en donde vos vas a ver una comunicación de gnosis, gnosis pidiendo disculpas por información errónea. Lo mostramos recién. Ustedes lo mostraron, ¿no? Que Javier Milei, bueno, no trabajó los años que gnosis decía en el Estado. Javier Milei es uno. ¿Podemos imaginarlo la cantidad de gente que tal vez se vende información? Yo lo digo también del veraz. No, pero para, no, no. Ahora acá daña la imagen. No, eso fue una acción contra Milei. Mirá, a mí me llegó esa información y me dijeron, me llegó el gnosis. Primero que nadie, ¿eh? Y no me acuerdo quién me lo dio, no sé quién me lo dio, lo buscaría acá. Me dice, che, mirá, acá tenés para tirar esta info, Milei no labura. La tuve dos días, fuimos a gnosis, vimos en gnosis, pagamos en gnosis, vimos eso. Pero digo, me suena muy raro, vamos a ir a la Cámara de Diputados. Fuimos a la Cámara de Diputados y sacamos la información y dijimos, no, no es, digamos. Insisto con esto, insisto, Marcela, uno puede querer o creer que el país puede tener un modelo de dirigencia política más afín a uno. Pero uno puede cambiar lo que uno no, digamos, no con mentiras, no con mentiras. Mentir, no. No manipular, porque es una falta de respeto al tipo que está del otro lado. Yo no coincido con esto que vos decís, de que antes era más fino. El que consumía grondona, honesta, era muy burdo. Una vez Menem dijo, lo mandó un amigo mío. Estuvo hablando de públicos. Sí, pero el público que lo consumía, honesta, hasta el propio Menem le decía, che, que afloje porque... Es todo un problema para analizarlo en profundidad. 15 años atrás, por poner un tiempo, se leía más el diario. De alguna manera... ¿Pero el diario era lo mismo que ahora? Si vos le des el diario, te putas en la cabeza y en la mente. Porque hoy, ya lo reconoció, bueno, Julio Blanc, lamentablemente fallecido muy joven, cuando reconoció que en Clarín los invadió el periodismo de guerra. Cuando Clarín había peleado años, me consta, trabajé en ese proyecto, había luchado para lograr un diario independiente, buscando al público del medio, al independiente. Y eso lo destruyeron solamente cuando los intereses de la empresa valieron más que los intereses periodísticos. Que es algo que también hoy está en juego. Que es algo que está en juego permanentemente. Entonces, la pauta, el renting... Eso es importante, porque por ahí la gente no lo sabe. Nosotros, porque somos parte de este microclima y de esta industria, lamentablemente, yo no sé si hay medios de comunicación que valgan como tales. En general, son grupos de medios, grupos de empresas, perdón, que tienen un medio de comunicación, que lo utilizan como poder de fuego, pero que la vaca que alimenta con su leche económicamente, el grupo, no es el medio de comunicación. Entonces, ¿cuál es la moneda de tránsito? Es el arma para defender... Existió con los diarios familiares en algunas provincias. Salvo este medio que está bancado por un abogado chavista. Ah, es que sí, sí. Yo me voy a retirar porque no quiero ser... Gracias a Chávez y a Maduro. Por favor, no quiero... Nos han dejado... Qué apertura mental, Chávez y Maduro, porque yo estoy acá sentada representando... No, está enojado. Mirá, me manda Maduro acá, que no... Se acabó el programa. Le bajó el lugar. Marcela, muchísimas gracias por... No, gracias a usted por invitarme. Aparte, felicitarte, porque tenés un staff de Luco. Y ojalá hubiese más de estas voces instruidas que, aunque pensemos distinto, elevan culturalmente la charla. Sí. Porque también eso, ojalá nos podamos proponer en los medios de comunicación elevar la charla, elevar el nivel. No por una cuestión de que sea para un grupo selecto intelectual, sino porque las palabras, el tono, el nivel de discusión, los debates, da la sensación de que se fue todo un poco al demonio. Yo creo que con no mentiras estamos. Gracias por esta oportunidad. Y darle la oportunidad a todos los... Digamos, a todos los que tienen que llegar a ver, yo no puedo entender cómo nosotros los periodistas nos hemos basado o hemos... Nos hemos basado en la audiencia. ¿Viste que antes, cuando uno lee, dice qué es primero, la audiencia o el periodismo? Si el periodista es intelectual o no. Claramente hoy las audiencias han formado al periodista. Claramente. Hoy actuamos en la audiencia. El dinero. El poder. Sí, poder. El poder antes que el prestigio. Esta es la pelea entre poder y prestigio. La mercantilización. Y que, entonces, el peso del círculo rojo y el peso del que tiene el poder, porque también reparte la pauta y esto vale y mucho. ¿Sabés la que falta? Yo te digo, la que le falta a este muchacho, en serio, quedan cuatro semanas. La que le falta pasar. Hoy el sistema se ve. Ya salió un juez de la corte, al cual no le conocíamos la voz, a hablar en contra de mi ley. Salió, bueno, los medios de comunicación en conjunto. Periodistas que, evidentemente, están, digamos, detrás de la joda. La verdad es que le falta un trayecto muy importante. Y yo creo que el sistema, te guste o no, hace daño. Yo creo que el sistema... Por supuesto. Yo creo que le va a hacer daño a mi ley el sistema, claramente. Y, por supuesto, ese es el gran riesgo. Si haces el corte de ahora, lo vamos a comparar con el último y vas a ver que sí, el sistema sigue haciendo daño. Y, bueno, vamos a ver hasta dónde el sistema hace daño. Por eso digo, cuidado con Bullrich, porque la viene impresionando. Yo lo describo hasta acá. Sí. Pero sí, por supuesto. Y, además, hasta dónde hoy el periodismo, que debe ser independiente o no. El tema es que lo diga, el tema es que no lo esconda. Porque si vos te llamás periodista independiente y te jugás por algo, estás operando. Entonces, hoy tenemos más operadores que periodistas. Nos vemos... Me dejás recordar, hoy 50 años del asesinato de José Ignacio Rucci, que significa muchísimo para nuestra historia. Así es. Lo vamos a hablar, Carlos. Te había prometido, teníamos todo preparado, lo vamos a hablar. Esta semana lo hablamos sí o sí. Nos encontramos mañana nuevamente. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias.